y qué pasa chavales bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videíto que tenemos por aquí pues hoy vamos a ver los 10 hot wheels más caros de mi colección vale tengo un montón de hobbies ya lo sabéis y algunos están disparando de precios y nada como sé que os gusta muchas veces me dejáis los comentarios a ver cuánto me han costado cuánto valen o dónde se pueden conseguir pues vamos a hablar un poquito de los 10 que tengo yo ahora mismo más caros en mi colección ya digo algunos no me costará tanto pero ahora lo voy a ir explicando porque algunos sí que han subido mucho mucho vamos a ver estos 10 empezaremos por el número 10 vale de los que tengo que sería este toyota supra en su versión premium vale que sería de fast and furious de la primera película de a todo gas vale y este sería puede ser que conduciría brian o'connor este es emblemático este todo el mundo lo quiere y pocos lo tienen o muchos lo buscan vale y nada este donde salía pues este salía en el set diorama de a todo gas es la única la única aparición que ha hecho este casting en su versión premium vale o sea que sería todo de metal con ruedas de goma es en la única no en la única manera o la única manera que tenemos de poderlo encontrar fue en el set diorama de a todo gas ya os digo que éste no lo han vendido en tarjeta no lo han vendido suelto o sea que éste también está carísimo vale éste está alrededor ahora mismo de unos 50 euros vale yo he estado mirando páginas sobre todo de ebay vale que es donde es más fácil ver los precios aunque ya os digo que los podéis conseguir pues más baratos o a veces no los podéis encontrar y tal vez os salgan más caros pero bueno todos los datos que voy a dar son los datos que aparecen a día de hoy en ebay vale este pues rondaría los 50 euros vale así abierto o sea mínimo 50 euros no encontrado más barato de 50 euros vale pero ya os digo que lo podéis encontrar más barato o incluso más mucho más caro en el diorama el diorama de 100 euros no bajan los dioramas si llegáis a encontrarlo vale el diorama os costaría mínimo 100 no he visto más baratos o sea que se ha disparado un montón yo me conseguí el diorama cuando salió en el 2020 y pagué unos 35 euros más envío por el diorama o sea unos 40 40 y poco euros pagué por el diorama a todas donde se incluía este toyota supra que ya os digo a día de hoy pues de los más buscaditos y más caros vale el vamos con el número 9 vale de los 10 que tengo más caros pues sería este rojet dojer que se ha disparado su precio al parecer era un chase vale yo no lo sabía vale pero al parecer se ve que es un chase o sea que es un coche muy buscado en su época pues que me debería costar unos 10 o 15 euros hace un montón que lo tengo fue de los primeros ahí dije conseguí y su precio rondaría antiguamente por los 10 o 15 euros que ha pasado ahora pues que se ha visto que es la versión chase vale o eso comentan por las redes con lo cual su precio se ha disparado y difícil difícil encontrarlo por menos de 55 euros vale muy difícil encontrarlo por menos de 50 55 euros y lo que os digo es una pieza que también es súper guapa la pintura espectral flame es alucinante y al parecer pues sería una versión chase de momento según comentan sería el único chase que había en los hot wheels hay de que tengo un montón de juegos hay de pues ya digo este su precio se está disparando o sea que 55 euros para arriba el que quiera conseguirse este 228 vale lo que os digo yo son los precios que he visto a día de hoy en el 6 pero podéis seguir mirando o seguir buscando y si nos encontremos partidos pues muchísimo mejor vale vamos a poner el siguiente tendríamos en el número 8 vale pues tendríamos este team transport que éste también fue creo que el primero o el segundo que conseguimos team transport y este pues que le ha pasado también pues que se ha disparado su precio yo tengo su protector y ahora mismo pues rondaría los 60 euros vale lo más barato y tengo encontrado por ebay serían unos 60 euros o sea que de 60 para arriba el que quiera este para que no se vea tan mal el reflejo es un bellezo ya os digo que es súper súper guapo este team transport los colores son alucinantes este era el número 17 vale también hay otros en transport caros pero ya os digo de los que tengo yo el que está subiendo más ahora mismo y difícil de conseguir pues sería este r w porc 930 con el aire rojo con el aire rojo con el aire rojo con el aire olivo que audio rondaría los 60 euros sería lo más barato que hemos llegado a ver vale por internet a día de hoy aunque ya os digo que en muchos sitios pues os costará de encontrar no será fácil y lo que hicimos por donde he mirado pues los 60 euros vamos con el siguiente que sería vamos a meternos en otro mundito que serían los chase de hotwits premium vale este ahora mismo pues rondando los 70 euros para arriba vale de 70 euros para arriba se nos va este chase de los chase estos hay de ahí de perdón de hotwits premium los chase están subiendo un montón de valor vale se supone que cada x cajas pues salía una versión en chase que lo podéis diferenciar primero porque sería todo en color negro y después tenemos aquí el 0 de 5 normalmente ya sabéis que van numerados 1 de 5 3 de 55 de 5 vale pues el 0 de 5 sería chase en la parte trasera de estos hotwits premium pues siempre salen los 5 vale que iban esta serie esta sería la versión normal vale la versión regular corvette c8r en blanco con rayitas rojas y azules pues lo que os digo pues el chase vale que vendría a ser el 0 de 5 sería totalmente en negro estos están subiendo también mucho mucho de valor vale algunos más caros que otros este pues lo que os digo alrededor de 70 euros de ahí para arriba podemos ir buscando vale que encontraremos un montón más caros más baratos pues si los encontráis ya sabéis que sería un buen precio por menos de lo que hicimos de unos 60 euros esto más o menos 70 euros vale por un poquito menos de 70 euros pues ya estaría bien entre comillas la compra aunque son coches que ya digo que el precio está súper disparado pero bueno son los 6 y ya sabéis como lo que pasa con esto si ya un súper os va a valer de 50 para arriba un súper th pues un chase pues añaden un 20 euros más por lo menos para encontrar uno vamos con el siguiente sería el número 6 vale y tenemos pues este pedazo de datsun de wolf vale de hot wheels rlc vale de la rlc este ahora mismo pues rondando los 75 para arriba vale de 75 euros para arriba nos saldría este cochecito ahora mismo y ya os digo que un bellezón vamos a ver lo abriremos que se nos vea bien sin el capelo y ya os digo yo este hice un cambio con un compañero más o menos al cambio del precio por ahí andaba también por unos 80 euros una cosa así lo contigo hicimos un cambio por x piezas vale y eso y me saldría a lo mejor por unos 80 euros más o menos vale y el precio ahora pues por ahí rondará de 75 para arriba es lo que estaba viendo yo vale o sea que el que quiera el datsun pues te va a tocar ya pagar un poquito y estos no van a bajar mucho porque ya sabéis que los rlc y más estos de cajita acrílica suelen estar bastante caritos o sea que difícil que ya lo veáis más baratito de 75 para arriba vale muchos sitios están pidiendo 80 90 100 suele ser el precio más normal pero ya habéis visto que alguno por 75 pues hemos encontrado vale vamos a mirar el siguiente por aquí y el siguiente que tendríamos que diríamos al top 5 vale en el top 5 tendríamos otro chase vale este también ahora rondando más o menos unos 80 euros vale este fue un regalo de mi amigo francisco o sea que desde aquí un saludo francisco muchas gracias porque me ha regalado muchas de estas piezas vale y este pues fue un regalito de nuestro amigo francisco el 2012 mercedes benz c63 amg coupe black series vale y también lo que hicimos un chase esto lo hemos dicho más o menos de 80 para arriba están pidiendo por este chase vale y por aquí detrás pues vemos su versión regular que sería esta inversión en color rojo yo también tengo los normales por ahí tenemos vídeos donde los he ido enseñando también tengo la versión normal de este de este chase vale y esto pues ya os digo disparándose por las nubes este ya de 80 no he encontrado más baratos y adiós de los chase encima que cuestan un montón de que los encontréis o sea que ya te ven en eva y no había mucha mucha competencia no había mucha mucho para poder decir mira podemos elegir precios con lo cual contra menos hay pues ya sabéis jugar estas cosas más caros nos van a costar vale vámonos con el número 4 que este también deseado por todos y mira chavales como no este ahora mismo pues si lo conseguís con vuestra tarjetita en blister rondaría a los 80 euros vale este volkswagen jetta de fast and furious de la primera parte vale y este pues ya sabéis es el jetta de jesse y este está muy muy buscadito y como no muy cotizadito este lo conseguí yo en el sentido de la más a todo gas vale con lo cual salió más baratito en su época pero si lo queréis en blister vale lo que sería en blister de 80 euros muy difícil que bajen y podéis encontrar precios súper disparados o sea que una gran pieza si la tenéis en la colección pues a cuidarla porque ya os digo aparte de guapa muy buscadita y supongo que con el paso del tiempo si no sacan otra versión que de momento se la están guardando o sea no están sacando más pues difícil ya os digo lo podéis conseguir en tarjeta que está disparada por las nubes o en el set de diorama que el set también pues de 100 euros no lo vais a encontrar más barato o sea que este también os va a costar nos vamos a ir a la hora ya a por el top 3 de los que tengo en mi colección más caritos y mirad chavales el que aparece en el top 10 el top 3 perdón este sería el bmw m3 del año 91 este está rondando unos 100 euros de 100 euros para arriba vale y esto pues un bellezón un bellezón lo viene por donde lo mires el color espectral flame que es alucinante este también tenemos vídeo por si lo queréis ver vale y fijaros porque todos los detallitos que se abren las puertas y el interior pues súper bien detalladito y lo que os digo este pues ya de 100 euros difícil también que baje lo podéis encontrar alguno está claro pero durará poco en el mercado o sea que si lo veis por menos de 100 euros yo lo cogería vale este también pues hice un cambio con él vale este lo cambié con un compañero con mi amigo javi vale javi sánchez también un saludo por aquí hicimos también un cambio por piezas equivalentes vale al coste de lo que valdría está o sea que ya os digo este también de 100 euros no va a bajar nada la caza y suerte ya os digo vigilar con los precios porque las cosas se disparan vamos a irnos con el número 2 de los que tenemos por aquí número 2 pues como no este pedazo de escala en de la rlc vale esto ya pica bastante ahora mismo pues alrededor de 220 para arriba vale imposible encontrar ninguno por menos de 200 o sea que unos 220 para arriba este skyline bnr 34 vale que éste era el del parche aquí lo tenemos por aquí el parche de la rlc del 2020 el que podías conseguir por el conteniendo la membresía del club vale y yo os digo que éste también pues éste se ha disparado a mí éste me costó bueno fue un regalo de mi mujer pero bueno sabemos el precio más o menos unos 80 euros vale en su época ya digo cuando salió unos 80 euros nos costó a nosotros nos tocó bueno tengo para mi mujer en este caso que fue un regalo de cumpleaños pero al final todo se sabe vale y ya os digo que éste pues de 220 ahora mismo no lo vais a encontrar más barato hay una versión azul que está pues a lo mejor a 400 o para arriba y hay una versión en amarillo que es allá de 600 no bajan o sea que ya os digo esto de lo mejorcito y para mí es el más preciado de mi colección tiene mucho sentimiento este coche me encanta este coche fue un regalo es el coche que más me ha alucinado desde que llevo colección de hubuels vale es el coche que más me ha gustado en lo personal independientemente de su valor es el que más me ha gustado o sea que ya os digo que para mí es mi favorito pero éste está en el top 2 de los coches más caros de mi colección y queréis saber cuál es el coche más caro de mi colección por aquí lo tenemos y sería chavales si otro chase este se ha disparado de una manera pero brutal 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 hay una locura alrededor de este coche no encuentras tampoco para comprarlos o sea que en eva y nada más que en contra uno vale más de 250 euros bueno después en contra otro que pedía 400 y pico o sea que ya no he querido hacer la captura pero este más de 250 vale el único que he conseguido ver a la venta bueno el único razonable porque habían dos a la venta y ya os digo esto muy buscado y esto los coleccionistas pues no lo vamos a soltar así como así esto forma un regalo también de mi amigo francisco que se las marca y lo contigo esto ahora ya imposible de encontrar y precio de locura ya os digo que es del 0 de 5 ya sabéis el chase su versión normal en rojo también la tenemos la versión rojo y negro vale y este pues sería ya la locura de la colección más de 250 están pidiendo guardarlo bien guardadito porque esto se ha disparado chavales lojo wheels premium chase han disparado tienen que llegar unos cuantos más vale están saliendo más y sus precios pues no van a ser mucho más baratos ya os digo si un súper te puede costar unos 50 euros vale un chase te va a costar de 70 para arriba de momento siempre podéis encontrar más baratito pero bueno de momento está la fiebre del chase y todo el mundo quiere un premium chase de las chavales estos son los 10 juegos más caros que tengo en mi colección tengo algunos de precios similares vale de alrededor de 50 40 50 euros tengo un montón que ya andan por esos precios o sea que muchos se van disparando vigilar chavales el presupuesto que no se os vaya de las manos si os ha gustado el vídeo pues como siempre un buen like que siempre ayuda suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en los siguientes vídeos a dios